Bueno, nosotros en términos de relaciones, mantenemos relaciones con todos los partidos de forma evidente, de forma natural también. Hemos tenido una relación, la tenemos, una relación muy estrecha con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez. Yo estoy en comunicación permanente con él y no se puede decir lo mismo de Mariano Rajoy, que anunció que iba a iniciar una rueda de contactos con los partidos presentes en el Congreso y solo ha llamado a Ciudadanos y al Partido Socialista. No ha llamado a nadie más, no ha llamado a ningún otro partido en la Cámara, desde luego no nos ha llamado a nosotros, no ha llamado a Podemos y no ha llamado a ningún otro para dialogar. Parece que la propuesta de Mariano Rajoy es absolutamente irracional, en el sentido en el que solo quiere apoyarse en un espacio político que es insignificante en Cataluña, que son el Partido Socialista catalán, el Partido Popular y Ciudadanos, que en este momento sí que tienen bastante presencia, siendo la segunda fuerza, pero que, como se puede contemplar, juntos no representan a la mayoría de la sociedad catalana ni de lejos. Y resolver un problema por esa vía y con esos números es absolutamente irracional. Por lo tanto, no cabe ninguna posición unilateral, ni la de Puigdemont ni la de Mariano Rajoy, que es la que está, parece, empeñado en conseguir. Y esta idea del gobierno de concentración creo que obedece a ese propósito. A mí la sensación que me da es que ahora mismo es inviable.